Estoy configurando el gestor de ventanas BSPWM en Linux Debian. Y para configurar la resolución de la pantalla se utiliza XRAMDR. Poniendo este comando o esta línea en el archivo de configuración. El archivo de configuración se llama BSPWM-RC. Aunque, si quiero modificar la resolución de la pantalla, tengo que hacerlo todo manualmente. Es decir, ejecutar XRAMDR y ver las resoluciones disponibles para luego modificar nuevamente la línea en el archivo de configuración de BSPWM. Dando el comando correcto. Lo mejor es utilizar ARAMDR, que es la interfaz gráfica o el frontend de XRAMDR. Entonces, busco ARAMDR con apt-search. Y luego lo instalo con sudo apt-install ARAMDR. Y luego, al abrir ARAMDR es muy fácil cambiar la resolución de la pantalla. Y esta configuración la puedo guardar en un archivo .sh o un script. Doy clic en diseño y luego doy clic en guardar como. Y se guarda un archivo .sh o un script en la carpeta .screenLayout. Esta carpeta .screenLayout se crea la primera vez que guardo un archivo. Y luego, este archivo lo lanzo desde el archivo de configuración BSPWM-RC. ¡Gracias! 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 Y si quiero cambiar la resolución de la pantalla abro Arander es útil si tengo dos o más pantallas En que el comando de configuración es mucho más complicado Con dos pantallas por ejemplo Tendría que dar todo este comando con XRandR